Próximamente en Talentos ISTFQ Conoce a Esteban Espín, graduado de Dirección Técnica de Fútbol del ISTFQ y director deportivo de varios clubes a nivel nacional que hoy rompe fronteras estudiando un máster en Dirección de Fútbol en la Escuela Universitaria del Real Madrid No te lo pierdas Solo en Talentos ISTFQ